Hola hermanos, que lindo poder encontrar nuevamente y poder compartirles la Palabra del Señor en este día. El Salmo 145, versículo 1 al 3 dice Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Muchas veces no podemos comprender sus obras, sus hechos, lo que sí sabemos es que Él es justo y misericordioso y nos ayuda en todas nuestras necesidades. Él se revela en su misericordia cuando vamos confiados a Él. David dijo en el Salmo 102.2 No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina tu oído, apresúrate a responderme el día que te invocare. Él clamó al sentirse abrumado por su situación. El Señor se mueve en misericordia cuando vamos a Él confiando en Él. Cuando Jacob huía de su hermano, su hermano mayor que quería matarle, Dios le habló en sueño. En Génesis 28.15 dice, He aquí, yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que vas, que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¿Qué le había dicho? Que su descendencia sería como el polvo de la tierra. Y todas las familias de la tierra serían bendecidas en Él a través de su simiente. Dios estaba diciéndole que no lo abandonaría, que lo amaba. Versículo 16. Después, Jacobo despertó de este sueño y dijo, Ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Después su hijo menor, José, fue traicionado por sus propios hermanos, sacado de la familia, vendido como esclavo, tentado sexualmente, habiendo actuado correctamente, justamente, fue condenado y terminado en la cárcel, prisionero, esclavo. Pero la Biblia dice algo. Dice que su vida estaba controlada por Dios. Quiere decir que nada sucedía por casualidad. Dios estaba obrando en la vida de José. A pesar de la situación que se encontraba José, no perdió las esperanzas. Ponía todo su empeño, todo su esfuerzo en las cosas que podía hacer él. Aunque se tira impotente para resolver su situación, dejó en las manos de aquel que todo lo puede. Para un cristiano, todo lo que sucede depende de Dios. No del destino, no de la casualidad, no de la suerte, sino del amor de Jesús en nosotros. Por eso el Salmo 46.1 dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Él nos da esa fuerza interior que necesitamos en los momentos difíciles, en los momentos de angustia, de desesperanza. Pero también nos dice que en el versículo 10, quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Yo seré exaltado entre las naciones, yo seré exaltado en la tierra. Estar quieto es que debemos exaltarlo a Él. Y eso ocurre cuando permitimos que logre, guardando en silencio ante el Señor, esperando con paciencia en Él. Nosotros debemos estar tranquilos. Él está en todo momento a nuestro lado. Nuestras acciones y conductas deben estar sujetas al Espíritu, a la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo hacemos para quedarnos quietos en estos momentos de dificultades? ¿Cómo estamos quietos delante de Dios? Reconociendo que Él es Dios, que es omnisciente, que es omnipresente, que es omnipotente. Si Dios, dice la Biblia, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios nos conoció antes que nacieramos. Por lo tanto, lo que Él hace no puede estar al nivel de nuestro entendimiento. No podemos comprender a Dios. Tampoco tenemos derecho de que Dios nos explique las razones de sus actos. por supuesto que el diablo puede hacernos creer que Dios nos ha abandonado, que merecemos sufrir, que ya ha terminado con nosotros, que no hay esperanza en nuestra vida. Pero todo esto es mentira. El Espíritu Santo trae y cambia nuestra vida. El primer cambio que trae es un conocimiento de Dios, es la revelación de Dios. Dios quiere que quitemos nuestros ojos de las circunstancias y nos enfoquemos siempre en Él. ¿Por qué? Porque Él nos está cambiando, haciéndonos cada vez más que vencedores por Aquel que nos amó. Permanecemos en su palabra, confiando en el Espíritu Santo. Nuestra fe se fortalecerá cada día más. El estar quieto, la Biblia dice, porque suyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. José luego, de años, al ver a sus hermanos nuevamente, entendió que Dios tenía un propósito para su vida. y lo había usado para liberar a su familia durante el tiempo de hambre en la tierra. La revelación que nosotros tenemos hoy en el Nuevo Testamento, es que somos Iglesia. Esa es la revelación del Nuevo Testamento, de que somos Iglesia. Y ese es el plan de Dios para este tiempo. Tenemos que tener la convicción de lo que hacemos y esto viene en el corazón. La mente no lo puede explicar. Debemos estar atentos al mover del Espíritu Santo y siempre debemos honrar a Dios en todo tiempo y lugar. Jacobo no había estado fuera de la presencia de Dios. Él estuvo permanentemente en la presencia, pero no lo sabía. No se había dado cuenta de esa presencia. Dios está presente en nosotros aunque no nos demos cuenta de Él. Pero sólo Dios se manifiesta cuando estamos conscientes de su presencia. Pablo le dice a los atenienses Hechos 17, 27, 28 que Dios no está lejos de cada uno de nosotros. No hay lugar donde Dios no pueda estar ahora en este momento. ¿Por qué una persona halla a Dios de una manera que otros no? ¿Cuál es la diferencia? Si Dios decía que todos le conozcamos. Él no tiene favoritos. Lo que hace con uno puede hacerlo con cualquiera de sus hijos. La diferencia no la hace Dios. Somos nosotros. Dios está buscando personas para rebelarse. Proverbios 8, 17 dice Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Este es el tiempo para que lo busquemos de una manera especial porque hay menos cosas que nos distraen hoy. Estamos más tiempo libre, más tiempo en casa. Tenemos también más necesidades que en otros momentos. estamos más necesitados de Dios. Necesitamos exaltar a Dios en nuestro hogar. Declarar su nombre de que Él es nuestro Rey, de que Él es nuestro Señor, de que Él es nuestro Dios. Aunque no comprendemos muchas cosas de las que están sucediendo, tampoco es necesario que las entendamos. porque Él nos ama y Él desea que los busquemos, que reconozcamos su presencia en todo momento. Dios siempre está obrando aunque no lo veamos. Él tiene un propósito para cada uno de nosotros y quiere que vayamos a Él confiadamente. ¿Para qué? Para que ese propósito que haya determinado para cada uno de nosotros se cumpla. Él escucha nuestro clamor. Yo quiero en este tiempo de animarlos a que clamemos con más intensidad a Dios. Que en cada momento tengamos un tiempo para reconocerlo, para reconocer su presencia en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia. allí donde nos toca estar en este tiempo. Que el cielo primero cuando nos levantamos y cuando nos vamos a dormir. Que el tiempo del día en el que hagamos con la familia, con los seres queridos, tengamos ese tiempo no es que estemos todas las horas, sino en ese momento con un corazón abierto a lo que Dios quiere hablarnos, a lo que el Espíritu nos quiera mostrar. Porque Él quiere revelarse a cada uno de nosotros. Hermanos, es un tiempo especial de búsqueda, es un tiempo de dedicación, es un tiempo que Dios nos quiera hablar. Es un tiempo para no distraernos, sino para que centrar nuestro corazón en Aquel que nos ama, en Aquel que no se ha apartado de nosotros, en Aquel que está cada momento en nuestra vida. Hacia toda la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga y gracias por este tiempo. Bendito sea. Amén. 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 Gracias por ver el video